hola qué tal amigos cómo están buenas tardes el día de hoy nos encontramos en la alcaldía istapalapa un día antes de la semana santa un día antes del viernes estamos hoy es jueves 13 de abril del 2022 todo esto empieza a partir de 1843 después de la epidemia de cólera que se vive en la alcaldía istapalapa después de esa epidemia en agradecimiento al señor de la cubita empieza empieza a verse todo esto a partir de esa fecha hasta el día de hoy méxico el natural y natural méxico desde la ciudad de méxico esta es la tercera caída nos vamos a enfocar ahorita en este cuadro vamos al lado derecho donde nos encontramos otro cuadrito chiquita ahí está su abuelo Ah, ok. ¿Y es uno de ellos de aquí? ¿Me podría indicar cuál es más o menos? ¿El de acá arriba? Guayabera blanca. Abajo. ¿Abajo? Primera foto abajo. Primera foto abajo. Bueno, pues aquí nos encontramos una persona que su suegro participó en esto de la Semana Santa. Y es el que está hincado del lado derecho de la camisa de guayabera. Ok. ¿Son todos los que han participado en algún momento? Ok. Y hasta allá tenemos una fuentecita. Bueno, todo esto es la tercera caída. Todo esto es la tercera caída. Están las últimas preparaciones. Bueno, nosotros somos del canal YouTube. Somos un canal pequeño, pero con muchas ganas. Ahí tenemos a los compañeros del canal 11. Bueno, pues con esto me despido. Cuídense mucho. Que tengan un buen día. Bien. 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 Bien.